Un México lindo, querido y lleno de calor y color. Esto y más es lo que veremos en Amor Real de Carla Estrada. Por eso estamos cuidando mucho de las locaciones, porque lo más llamativo de una telenovela son los exteriores. Toda buena telenovela cuenta con lugares naturales de ensueño, y más como en este caso, tratándose de una superproducción de Televisa, donde disfrutaremos de varias de las locaciones más bellas de nuestro país. Pues yo les puedo asegurar que van a haber marcos muy bonitos, muy, muy bonitos. Hay lugares preciosos que no se han utilizado mucho. Así es como pasado y presente se combinan para dar lugar a Amor Real, ubicada en un México que se nos fue, y que gracias a la magia de Televisa, regresa para quedarse. Sí, mira, normalmente siempre tratamos de buscar lugares que no se hayan grabado, y lugares donde exactamente encaje la escena o la historia, ¿no? Es un reto muy grande, la verdad. Es un reto que hemos tomado desde Carla Estrada y todo su equipo, porque sí es muy difícil. Aquí, cada detalle está cuidado a tope, pero crear y recrear una época del México antiguo en locación, cada vez cuesta más. Y es que el destino y la modernidad nos alcanzaron. Matilde, espera. ¡Matilde! Quiero presentarte al señor Felipe Santamaría, el nuevo administrador. Por favor. Mi esposa. Encatado, señora. Pero retratar estos bellos paisajes no es tarea fácil. Este equipo de producción se enfrenta a toda clase de adversidades cuando se graba en locación. En Hidalgo está, ahí se nos gana demasiado el aire. Es muy durísimo, en la madrugada es, pero tremendamente frío. Parajes imponentes, difíciles de encontrar, pero maravillosos para retratar y sobre todo actuar. Donde las pasiones afloran y los desencuentros se dan. Amor real, una historia muy nuestra que hará época en la televisión mexicana. Antonio Aguirre, hoy. Adela Noriega es Matilde. Peñalber y Beristain. Señorita de sociedad y buenas costumbres. Ilusionada con un militar sin fortuna. ¡Estoy enamorada! Obligada a casarse con un rico asentado. Marquilla no es tendencia. Se debe un salto. Un matrimonio arreglado. Quiero que te des cuenta que el que está en tu cama soy yo y no el otro. Un desafío a las clases sociales. No es renunciar. Amor real. No es renunciar. 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 No es renunciar.